hola amigos hoy les voy a hablar de la moneda de mil pesos de colombia en este caso es el año 2013 pero es una moneda que se empezó a hacer acuñar a partir del año 2012 hasta el 2019 bueno es una moneda bimetálica que tiene el centro de níquel y el anillo de aluminio bronce es una moneda con un peso de 9,95 gramos y tiene diferentes normas de seguridad y un diseño increíble con detalles muy finos como por ejemplo acá podemos ver la leyenda cuidar el agua repetidas veces y ahí en el centro bajo de mil pesos las letras de rc banco de república en la república de colombia es una moneda con un canto estriado y un centro que divide la moneda y acá atrás podemos ver a la tortuga marina y la leyenda de de su nombre en latín una hermosa moneda con un diseño increíble miren qué hermoso el diseño de la tortuga nadando en el agua es una moneda con un diámetro de 26,7 gramos y un diseño hermosísimo la del 2013 en ese estado sin circular tiene un valor de dos dólares casi dos dólares y medio numismáticamente según el catálogo bueno si les gustó esta este vídeo me gustaría que le den like que me dejen sus comentarios que compartan el vídeo y lo más importante que se suscriban así el canal puede seguir creciendo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego